Miren, miren, miren Es que el no viene en la gana. ¡Oh! Que la gane alguien. Ven, ven, ven. Trae el aquello. No, no, no. Ya, te apagame. ¿Dónde? Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué vida de Alcolombo? Esa vida quisiera tener yo. ¿Qué vida de qué? ¿Vos qué hablaste? Porque aquí estás en tu casa. No, es que te voy a decir algo. Vos no sabés lo que me está pasando. Te puede pasar a vos de aquí a mañana. No te estoy criticando. Solo te estoy diciendo esa vida quisiera tener yo. Está descansando. No te estoy maltratando. Yo no te estoy maltratando también para empezar. Pero yo no te estoy maltratando porque te estoy diciendo esa vida quisiera tener yo. Mi problema es este problema hijo de puta que tengo yo de tomar. Te voy a decir algo. Agarrado. ¿Qué problema es? ¿Qué es lo que te vas a agarrar? No me trates de hijo de puta porque toda la mamá que nos ha tenido a nosotros. Ya te voy a decir. Ya te dije. Te voy a decir que mira a las personas que hay clase de mujeres. Te voy a decir que solo critica pero no se mira a su vida. Qué mal. Qué mal. Solo critica pero no se mira a su vida. Qué mal. A mi madre puede venir a criticar a ella. Pero no sabe que es lo que ha pasado ella también. Mi mamá todo. Mira vos te vas a decir algo. Es que nadie. Estás criticando a nadie. Lo único que... Esa vida quisiera yo. Pues si de estar descansando. Estás durmiendo todo el día. Que no tengo necesidad de trabajar. Eso es lo que te voy a entender yo. En que momento salió de mi boca. Que yo no tengo necesidad de trabajar. Decime. Vos mío. No entiendas. Es que de noche estás pareciendo todo loco. Porque de noche te chimo. Te dejó loco a vos también. Para que te lamento. No entiendes. No entiendes. Es de mente cerrada vos. Vos mío. Vos mío. Vos mío. Vos mío. Vos mío. Estás abrazadito. Y aquí está loco. Dice todo lo de aquí. Yo no lo vi. Pero dice que está loco. Sí. Salvasse. Ya. Oye. Se va a caer la seiva encima del carro. Dice que te decía vos. Dice doña Lu. Dice doña Lu. Cuando llegamos ahí. Cuando íbamos a traer la gotea. Bueno. Ayer lo vi. Dice que tenía un hilito. Me estaba... No estaba para hacer morrosidad. Vos empezaste a ganar. pero ya me dijeron burro, ya me dijeron burro, ya me dijeron burro, es que nadie me esta maltratando Uy pues nadie esta maltratando y volviendo a la gente Vuelve que loco, esta que todo bricando Te gritabas tambien Que le has dicho vos que yo sabia que era Vos andas dormite a tu casa y ya estuvo Nos vamos a empezar a alterar tambien Nos vas entrando, como has estado Ya estaba reclamando, si no le gusta que le vean Yo ya grabando, pero me dijo que no grabara Entonces nos voy a trabajar Pues si no trabajas No te sois anda a trabajar, te esta diciendo Vos si me quieres entender Mejor me quedo aqui No te sois No te sois Que ganemos, no esta suficiente Pues si, pero no le gusta que le vean La mamá Cuanto trampa A mi me espera la verga Esto es tu mamá, no esta tu mamá Es para la verga No esta el respeto Que nadie esta faltando el respeto Dale Arronda Quiero ver Quiero ver Los dos son jaises de ese verga Los dos Quieta A ver si va a estar cuta yo Estoy cuta yo Un brinco Que hombre mas grande Tienes el hoyo del culo Que yo Que vas a hacer mierda Te vas a hacer mierda vos No tener respeto Ni un velorio vos como viste allá El maltratero estaba en el velorio Y no voy a llegar a decirle vieja chimona Le quites a la moral Vos le dijiste Yo no te voy a dar lo que soy santa Yo no te voy a dar lo que soy santa Que ella se crea la mas popular del canal Pues esta bien De plano que yo ando diciendo Me voy a salir y el canal te van a ir para abajo De plano que anda diciendo eso Yo no estoy diciendo Yo no te voy a dar lo que soy santa Yo no te voy a dar lo que soy santa Que yo soy familia Está bueno Está bueno Prefiero andar con una cerveza Y no hacerme el santo Yo no tomo muchachas Yo no tomo Todos coches ¿Para que? Es que nadie esta diciendo que nadie toma Es que no también a vos Cindy Te voy a decir algo ¿A mi cual me damos? Mala onda No, no, no No, no, no No, no, no Pero ni mi padre que me viniera a decir Callate mi hija Está bueno, está bueno Está bueno, soy santa El diablo santo todavía no ha llegado Ya se sabe Soy santa ¿Santa? Ya no No, no Hasta ahí va a parar de locos Ya la madre santa Y el pelón ya lo queo Lo queo ahora se lo muerto Mira lo que se lo muerto No viste que le diste leche de coche anoche A su familia vas a ver mierda Prostituta se rota esa Por lo menos Yo no le voy a decir a su familia A su familia ay no es prostituta pero si acostado a los dos con el noche ahi soy prostituta entonces el que es tu hijo entonces mi hija yo no soy tu hija no soy mi hija es mi idiota pero prostituta ya y que puta por el medio pero soy mujer no no ando el ojo igual que vos pero prefiero no ser a huecao no prostituta mierda prostituta matura pero me pagan y a vos solo te metes en la y no te pagan ay esta bien esta bien a mi ni siquiera me pagan te lo han metido te lo han metido pero si hombre que dijiste que no chito pues esta bien me lo han metido y que vos le diste leche de coche pero lo loqueaste si lo loque ya le voy a decir a tu familia lo que vos estas diciendo te voy a decir algo porque solo ese dia cuando vino aqui con el y de ahi no lo habia visto con nadie y nada mas con los demás si de plano que conmigo se dormio anoche de plano que conmigo se dormio vos andas trabiendo a la gente vos andas trabiendo a la gente yo me quedo a chupar la gente que no se jute con la moleria porque la moleria es una mierda la moleria es una mierda mira maje se esta juliando tanque va para la madre tiene alla abajo para la madre pelota no men yo te voy a decir algo burro vos yo creo que somos yo creo que voy a poner mi mamá mi mamá te ponen a mamar te estan diciendo te escuchamos rire callate vos callame en caso que son mis padres vos pues son mis padres cuando tengas mi apellido y yo tenga tus pedido tuve hijo de puta vos mierda hijo de puta vos yo no soy hijo de puta aquí viene goma y se esta chupando los dos pisado vos borracho de mierda por lo menos yo ando estoy pidiendo adelantado wilde para estar chupando por lo menos yo pido adelantado pero para sumar a mis hijos tu nena ahi sin calzon a veces anda y vos chupando tu madre hijo de puta anda a ver a tu madre monste a chumbo paso verga tu madre mi madre chismando con mi padre espere a la verga mi vocerota no te lleve de arriba esa pendeja mi emburra pendejo sos vos la verdad te voy a decir algo burro que paso venga venga para acá le estoy diciendo yo es que no me gusta no Sandra no 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 vayas esta bien que vea la gente que es una mierda hijo puta miren que se la iba de santa hijo puta yo no estoy diciendo que soy santa soy una puta y que te duele a vos prostituta sos mierda prostituta de verga prostituta de verga vos con el chino te chima y ni te paga por lo menos a mi me pagan por lo menos a mi me dieron algo va todo mo por lo menos con viejito vos anda metiendo pero me pagan aunque no se les pare esa mierda me me pagan en este canal no hay prostituta así como estas cerotas no digan de haberlo mejor que se vaya a trabajar allá vos me estas echando por lo menos no me voy a ir si vos me echas jaja va esta bien el dia que vamos a salir de aqui porque el patrón me ha sido mirada ya no tenes trabajo te duele la boca o los oidos donde te la metes te duele los oidos donde te la metes esta bien hombre esta bien habla lo que quieras es que vos vos criticas a doña lupe y a la china es que mi amigo es tropioso vos vos peor anda a comprar lamina a tu abuela mejor cerota yo tengo pisto cuando tenga pisto si vas porque solo chupando te la pasas igual que vos solo chupando te la pasas mierda mi papá dijo que va a pasar por lo menos el terreno que yo tengo cerota me lo gane pero vos ni labna ni una labna una puta labna a la abuela vos pues si que le compro a sus hijos no solo yo soy su hija vaya ves por lo menos mi papá vino a hablar hoy en la mañana te voy a decir algo a hablar huevo a mi yo estaba vomitando la sangre ahí mierda te voy a decir algo no escuchame pe es que la morena se da yo se va a usar como te digo yo a ella le llame a Wilder y le dije yo que estaba vomitando sangre y por eso mamá a las nueve de la noche a mi papá a las nueve de la noche a las nueve de la noche me vino a las nueve de la noche me vino a entrar aquí huevo cuando es mi papá me dijo que tenes mi hijo mi papá a las nueve de la noche cayo aquí huevo eso es el amor de una madre ese es el amor de una madre y vos ha llegado a Doña Luqui te voy a decir no lo va a dejar sea lo que sea para una madre pero te pego si le gusta juzgar pero escúchame vos yo soy pelado para hablar yo soy pelado para hablar igual que vos si lloraron y le lloraron y le lloraron ¿me ha movido un tipo grande y le lloraron? la mierda la mierda es la cirrosis ya no, puede estar cagando sangre como ni menos mamá a la noche cuando mi papá estaba hoy amanecillo me dijo yo ayer a la noche vine aquí no quiero que te pases mi mamá dijo agarra la onda porque tomate un salgazo metemelo pues metemelo 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 yo quiero ver tu juego paso de verga paso de verga del carro de la onda del carro de la onda no vistes tanto pelón porque el chucho que ladra no muerde el chucho que ladra no muerde yo soy hombre hijo de puta paso de verga tu mujer no yo tu madre tu madre chismando con mi padre mira ya 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 del carro de la onda el chucho que ladra no muerde la onda de un vergaso la manda a dormir y no me la encontraron y no le digo yo pero a mi me dice yo no se yo no yo yo no voy a mandar diciendo las pisadas es que este guau me esta de un vergaso entender para tu mierda hombre mira mira la puta asi se rian asi se rian las puta pero asi se rian las puta para que se encuentran las personas de que como es esa mierda que viene a provocar a uno y ya no se aguanta con una de sus babosadas de que no me aguanto ya a mi es como que un payaso estas viendo ahi enfrente esta bien esta bien pero es un payaso no como andar con unos zapatos con que llantas tractores a mierda mire por lo mejor seron los zapatos no como tu nena que ni caseta no le compras esta mira magen vamos a hablar vamos a hablar de la nena estamos hablando va mira sus weirdos voces a cada rato lo estan sacando ay que mi nene esta malo que mi nene a cada rato le estan sacando a huilde vos puta que coma mierda muere pelada puta para todo serota solo como solo le estan para tierra ahi andan huido gateando comiendo tierra por lo que se llama cada rato va pues si vaya a ver vos te voy a la mira le metes a comer a peor que mi nena nunca es corta no igual que vos serota agarra la onda ya yo yo estoy maltratando pues no vos estas yo no yendo lo que me saque yo te voy a sacar tambien a huevos yo no me quiero el perreca no me quiero ninguna cosa a mi no estas haciendo las cosas vien se esta vien se esta